sonido básquet con mario lópez daniel delgado y álvaro garcía bienvenidas y bienvenidos una semana más a sonido básquet programa 73 y bueno lo ha vuelto a hacer lo ha vuelto a hacer nuestro amigo dani en este caso no no ha faltado a un derivado programa con una rima de faltosa así que nada en primer lugar y únicamente tenemos aquí álvaro garcía pues encantado encantado de estar aquí me sorprende que que dani se haya ido y no sea un programa acabado en cinco pero bueno el 3 también tiene una rima que le puede gustar así que le vamos a dar al timbre por él y bueno también otro que se ha saltado efectivamente bueno yo creo que se lo ha saltado porque no le gusta este tema bueno no le gustamos nosotros tampoco bueno tampoco o sea tiene otros quehaceres y se es una estrella entonces como es la estrella es el que vende camisetas pues al fin y al cabo pues le dejamos le dejamos hacer sus cositas no un saludo a dani que tiene un saludo para nosotros y para alguien en especial muy querido hola mario hola álvaro y ahora los cientos miles y millones de oyentes de sonido básquet y voy a permitir el lujo de decir esto no aguanto más ya tarde o temprano iba a estallar y creo que incluso ha pasado demasiado tiempo señor dirigente de los ángeles lakers o dimite usted o echa ya pero ya de ya está tardando ya de ayer a russell westbrook por favor échenlo ya bueno tú voy a poner lo mismo álvaro de westbrook o mantienes tu no hate o tu medio hate yo yo intento mantener no hate porque es un jugador al que he respetado muchísimo y que me parece que ha tenido un prime de los mejores que he visto yo en mi vida pero es que es muy malo es que es muy ahora ahora está claro yo creo que se ha olvidado jugar el baloncesto pues es un poco como lo que le pasó a marquel full cuando entré en la nba como le pasó a los jugadores en space jam uno no los poderes y yo creo que los tendrá ya moran yo creo que lebron lebron lo está haciendo para luego sacar space jam 3 claro claro con westbrook con un space jam 3 y con broni con broni y con westbrook bueno vamos a dejar a westbrook pobrecito que bastante tiene ya bastante caña le meten como ahora aquí en este podcast le metamos más caña que no hombre es que imagínate entrar a instagram siendo russell westbrook y que el titular de sonido basket sea que malo eres russell yo es que dejo el baloncesto poquito poquito falta para eso el siguiente en el que venga dani lo hace lo hacemos en su nombre bueno en honor vamos a hacer a el march mandes a este a este marzo de locura que se bueno sale este nombre de hace vamos bastantes años que lo escuché por ahí que dijeron match madness de liga universitaria tal y salió ahí ese nombre así que bueno vamos a hablar un poco de de esto de la comidilla ahora en eeuu porque a nivel nba o sea a nivel baloncesto yo creo que es lo que le sigue no ahora mismo esto esta competición sí quizá no por nivel pero sí por seguimiento claro que sí la base que tiene la nca todo el mundo todo el que ha estudiado en universidad tiene su equipito tiene su universidad tiene su pabellón tiene su mascota es es otro otro tipo de baloncesto que hay que vivir no se puede hablar de aquí y mola o sea no es tanto nba además que mola verlo mola verlo y sucesos que pasan de bueno vamos a hablar un poco de eso bueno está justo perdón está justo en la línea entre las super estrellas que van a ser en un par de años muchos de ellos y lo que es tu compañero de la mesa de detrás en algebra 2 sabes entonces ese equilibrio en en la grada tiene que ser muy bueno eso es y encima televisado a nivel nacional y súper seguido porque está muy seguida la ncaa de hecho la lo que es la ncaa es como así como decirlo es como una federación que engloba muchísimos deportes es decir la ncaa también es el fútbol creo tienen lacrosse tienen bolos tienen béisbol tienen tenis obviamente yo creo que la más seguida tiene que ser la de baloncesto porque yo la que escucha siempre la de baloncesto la de fútbol no se queda lejos y yo creo que está por delante porque el sí el fútbol americano en eeuu es sábado universidades domingo nfl y el fútbol americano en universidades es muy 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 grande de hecho ya lo sabes el típico estereotipo es el capitán del equipo de fútbol no el capitán del equipo de baloncesto así en todas las series y es por algo entonces yo pondría ncaa de fútbol la primera en cuanto a repercusión allí y fuera de allí sí que podemos hablar de la de baloncesto luego ya pues poquito poquito de todo bueno vamos a introducir un poco a la gente que no saque ahora estará diciendo ostia la universidad eres y hay de todos los colores y a ver cuál gana y view no la más conocida y sí en taki que a día de hoy eliminada out out bueno gonzaga tenemos por ahí sí gonzaga auburn 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 sí luego las que son buenas académicamente también suena mucho no sé sí sí arizona algo así claro y nombres de claro típico nombre de estado que sabe todo el mundo eso es y además de la típica alcanzas la típica camiseta que ves en el left is no y te pone eso es eso efectivamente esa es la buena por eso salen lejos las universidades bueno dicho esto esto la en cita volei son tres divisiones y las que juegan son de la división por así decirlo correcto de las de primera división por así por así decirlo vale también decir que son ponerlo así para nba o sea en la nba hay dos conferencias pero en esta liga hay 32 conferencias poquitas hay poquitas conferencias entonces tú imagínate a ver sí que creo que hay conferencias que son las gordas que creo que la llaman la big five o algo así o la big four o algo así y hay como 350 universidades aquí hay 350 universidades tú crees pues no lo sé la verdad no sabría decirte habría habría que verlo la liga de fútbol periodístico la juegan los medios también universidades y medios si eso sirve como referencia eso es bueno no tenemos 360 ni equipos de baloncesto combinados yo creo que tampoco bueno que pillo está ahí de poca monta y tal sin ánimo de ofender por favor terminado de kiev de dani no eso es indra basket que se juegan ahora los playoff de ascienden seguro ojalá triste desde la cuna de esto ya han pasado de ronda porque jugaron el sábado claro deberían haber pasado de ronda hablamos de la de las conferencias no de las 32 conferencias de las 350 más de 350 universidades en eeuu y así voy a hacer un croquis rápido pero o sea como un rápido rápido como se o como se hace el bracket este famoso de la ciudad de ley si son de las 32 conferencias no pasan los campeones de esas 32 conferencias vale entonces de esas 32 conferencias luego el match madness tiene 68 universidades qué pasa con esas 36 pues son elegidas así tú más o menos tú has hecho buena temporada venga pues entras en el match tú también venga tú y ahí ya pues esas 36 y es verdad se supone que hay un el bueno el sunday selection este no que es el sí bueno como el balón de oro no efectivamente y pues selecciona esas 36 universidades y van para dentro pues hay alguna universidad que seguramente tenga un récord algo mejor que otra y no esté dentro entonces bueno siempre hay siempre hay polémica entonces a partir de ahí se divide en cuatro regiones la sur no la este la oeste la eso ya no tengo no tengo mucha mucha idea y luego para decidir quién es el del 1 al 16 en cada región se hace por sí que sólo lo manejamos más de nba eso es lo escucharéis más porque por ejemplo sí es como categoría y por ejemplo el sit 1 sería del 1 al 4 el sit 2 del 5 al 8 bueno pues así se emparejan y así ya es rollo nba lo explica bien no alba yo diría que sí sino de en una región yo considero que sí del 1 al 16 en otra región del 1 al 16 es decir del sit 1 cada cada de esos 4 del sit 1 cada uno va a una región del sit 2 cada uno va a una región y así hasta completar correcta esos entonces si hacemos las cuentas ahí no tenemos 68 tenemos 64 y luego hay una persona que es de esos 4 hay 8 que compiten para entrar vale que en este caso creo que ha entrado en otra edad así por no gran gran el rite state y india vale que es entre 68 pues han metido esas cuatro no estaba muy seguro yo de indiana pero al final se han colado eso es muy buen partido que hicieron contra guayomi contra muy seguros desde la línea de tres y muy buenos rebotes ofensivos contra guayomi que lo mismo te juega un partido que te hace un programa de televisión te presenta el intermedio bueno vamos a lo a lo que vamos entonces como si esto es imposible creo que no ha habido nadie que haya acertado un bracket de la nc double en su vida habrá que hacer ahora que hacer búsqueda no como a día de hoy yo creo que no como a día de hoy ya ya ha empezado todo esto vamos a dar un campeón vale vamos a dar un campeón y a ver qué pasa y vamos a hablar de más o menos las estrellas que pueden ir al draft del año que viene o dentro de ellos entonces tú quién das como campeón vale yo voy a tirar para casa voy a barrer y mi equipo favorito es gonzaga 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 yo quiero que chet holmgren gane la nca salga número uno del draft y que drew timmy drew timmy mi jugador favorito de todo el mundo fuera de la nba mi jugador favorito de largo incluye europa ese tío con que parece que el personaje de uncle drew está inspirado en él es un tío que tiene cara de tener 38 años haber repetido 20 veces segundo de carrera bigotón que es un 4 que no mide más que el resto de los cuatro pero se los carga a todos físicamente es que me encanta tu timmy y me encanta si es como que le pones en otra época y da el pego sí 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 es padre de todos me parece nick collison que jugaba en oklahoma que tenía luego la camiseta retirada que se parece la mejor comparación tiene 21 años parece que tiene pues eso 37 no eso es buscar en google drew timmy y nos daría la razón mola mola mucho mucho luego de tus favoritos otro que no sea gonzaga si fallas quien pondría pues te hubiera dicho kentucky pero ya te hubiera dicho que está aquí claro no puedes decir murray state que son los dos nosotros la universidad de kentucky así que bueno yo voy a decir saint peters claro creo que hagan la de la cenicienta absoluta quiero que se haya encargado a que está aquí se carguen a todo el mundo y un saint peters o gonzaga y yo pues me pago un viaje a eeuu saberles qué bueno si lo pagas unido básquet sí pues puede ser puede ser porque danny tiene mucho dinero le va a pedir las cosas bueno pues mira mi favorito para ganar es obor para mí que ahora a día de hoy ha pasado ha eliminado a jackson a jackson field state va a ser genial volver a esto como haya perdido ya sería maravilloso sería maravilloso efectivamente no sé me por lo que he leído yo me baso en lo que en datos no en opiniones es el es un 2 es un como decir un 2 de conferencia un segundo de conferencia que bueno que puede estar ahí que puede fuera la sorpresa en entre comillas hablabas antes de chet holgren y está hay mucho hate ahora no sé si lo sabes algo que ha hecho no no que le está cayendo mucho hate porque dicen que no va a llegar a ser una superestrella que feo es feo no tú que a ver yo yo creía mucho también en jaylen sox el año pasado que jugaba en gonzaga de hecho que metiese triples el centro del campo para ganar creo que eran las semis de la final four y ha resultado no triunfar en sueño de rookie déjame un momento yo yo por ejemplo lo que estoy con javari smith que es el de opon que es un tipo holgren vale es un rollo un tío alto que tita un cuatro más pero tiene más dotes de poderse poner más fuerte sabes ya varios sí entonces chet holgren a mí me decía mucho pero cada vez me dice menos no sé fíjate pues es me recuerda un poco a a evan moble físicamente como decías cuando comprabas con javari smith al entrar a la nba pero es un tío al que veo fácilmente ganando 10 15 kilos en dos añitos pero por ejemplo es que chet holgren estaba creo que vamos número uno del draft y ha pegado un bajón brutal supongo por físico supongo también hay mucho hate a esta gente no a este tipo de gente a jaylen sacs también se le se le criticó bastante en su día si si gonzaga gana mucho y vuelve a ganar un mvp un un grande un interior que es lo que tiene toda la pinta las tendencias van a cambiar obviamente luego está por ahí bueno estamos hablando ya de los jugadores que se pueden ver no más o menos en los buenos equipos paolo banquero que es de origen y tal italiano mola mucho ese nombre sí sí se hizo se hizo un mes no me acuerdo qué mes fue no sé si fue enero espectacular o sea que todas las páginas típicas sports center overtime etcétera tenían siempre a pa ojo lo mira este chaval guay tal ya va a ganar las olimpiadas el año que viene si se va con ellos tiene buena pinta tiene mucha cara de show mucha carita de show a ver si funciona competitivamente está está guay yo yo le votaría número uno por por el nombre por lo que he visto pues es otro interior otro interior muy no sé duro a nivel madurez a nivel madurez y físicamente es de lo mejor ahora no sé si ese potencial que puede tener chet holgren o ya varios no lo sé yo le veo yo le veo microondas o sea te te mete en la zona te clava una te va a meter siete más seguro luego tengo una pedrada bueno pedrada tengo una como una sugerencia eso es tengo una sugerencia y es que richmond para esos amantes de coach carter ha eliminado al número a un número 5 de una oye de una región no me haría mucha ilusión que richmond no como coach carter aquí tal llegase no a ese por lo menos a un élite un élite y si estaría bien hombre estaría estaría guay y nada más tú crees ya voy a a esta pregunta tú crees que aquí llegaríamos podríamos llegar a este nivel de a nivel universitario ya no hubiera universitario a lo lo mejor más por equipos no tener ese sí ese margen de de tener una liga súper o un braquet ahí súper chulo de 64 equipos y que se vayan metiendo y de coña no sé si llegamos a siquiera cubrir ese cupo de baloncestritas profesionales en españa también es que aquí bueno en la universidad se considera profesional bueno supone que no se les puede pagar no se les puede pagar para que fichen pero bueno se les beca claro eso es el ex beca eso había un problema con sion williamson correcto que decían que cobraba por jugar en la universidad y eso estaba prohibido y que por eso muchas muchos muchos se van a la g league o se van a europa para así dineritos pero te digo jugadores de baloncestros profesionales en españa no sé cuántos tendremos pero para cubrir 68 equipos ni de coña y luego bueno a nivel universitario estaría bien pero no sé si llegamos lo mismo digo a cubrir ni cerca de este número ni juntando con profesionales vamos a ver universidades en españa y si se consigue si se consigue desde luego no es a este nivel pero ni remotamente cerca y se ha visto en formatos como el fútbol que cuando hay un equipo dominante al que toca juntarse con un equipo bajo en un bracket los partidos suelen dar cero espectáculo y no ser no ser bonitos casi no generan absets de estos como decía saint peters a kentucky no sé me gustaría verlo me gustaría ver esa prueba de un añito de ver a ucam contra la complutense jugar yo el año que viene en realidad hay ligas universitarias pero no a este nivel claro y es muy difícil es muy difícil conseguir eso yo pienso hay 80 es que es que piensa que allí tú das álgebra y te vas a cansas a jugar un partido y luego vuelves y tienes que entregar los deberes de cono y llegas claro claro bueno ya está ese era el chiste podemos continuar si quieres si podemos continuar yo tampoco dejarlo aquí de hecho lo más lo más parecido a lo que es esto del match madness es la copa colegial que hay aquí en en españa desde colegios de que no son públicos son privados concertados y está guay es una competición que está chula no sé si a nivel si la conoce la gente es en barcelona en valencia en madrid y creo que también en el país vasco y está muy está muy guay a nivel es un match madness al fin y al cabo sí se juega durante todo marzo en vez de ser una locura de marzo puede ser un poquito el leve descontrol de marzo no el leve descontrol me gusta el se lo podemos proponer no porque bueno estuvimos hablando con los de la copa colegial y algún día a ver si algún día les podemos traer y que nos cuenten un poco no a ver que eso es como cómo funciona esto y en argentina en argentina debería hacer el quilombo de marzo el quilombo a me gusta el quilombo de marzo se vamos a proponer quilombo también marzo quilombo marzo que lo pago eso es copa colegial en titulares no hay sonido básquet al y el sponsor de todas las camisetas quién sería no hay otro no hay otro bueno enhorabuena a baylor por ganar la la liga universitaria o a uvc la o michigan o arizona porque con zaga si ninguno de los que digamos así si tú dices 67 equipos ahora si tú dices 67 de los 68 ganó el otro si creemos que que san peter no va a ganar y no va a eliminar otra vez y no va a hacer un upset otra vez lo va a hacer y va a ganar la liga eso es esto es así esto es unido basconia no va a ganar la euroliga bajo ningún concepto luego luego vamos a ir por ahí a ver qué hay que pasar bueno terminamos la universidad cerramos y nos vamos a trabajar un poco pico y pala muy buenas qué tal a ver tema liga universitaria es que yo tengo mi corazón está muy dividido creo que es una liga que realmente esa sube esa plataforma te la puede dar eva o te la puede dar les plata pero si es verdad que a su vez eva y les plata tiene el problema de que hay muchos jugadores veteranos hay mucho equipo veterano entonces creo que también se pierde un poquito esa esencia de liga universitaria que puede tener un equipo joven un equipo con descaro un equipo que corra un equipo intenso en ese aspecto lo puede perder un poquito al haber muchísima haber mucho equipo veterano mucho jugador que ya está curtido en mil batallas no creo que esa es la parte que puede que puede perder yo a mí no sea no me parece necesaria creo que una eva bien planteada o una le plata bien planteada podrían hacer ese efecto pero sí que no me extrañaría que funcionara muy bien porque creo que muchos jugadores que se quedan en el limbo muchos jugadores que terminan salen de un junior especial oro muchos jugadores de madrid estudiantes canoes jugadores de élite que salen de un junior oro no tienen sitio en acb no tienen sitio en léboro y quedan un poco descolgados quedan un poco descolgados y acaban en un nacional sin aspiraciones a mucho muy quemados porque al final ese en ese tipo de ligas tipo eva tipo tipo nacional perdón no se trabaja igual que trabajarías con un equipo sub 22 con niños de 20 22 23 24 años es lo que es lo que os digo necesaria no yo creo que no es necesaria pero creo que si se hiciera si la montáramos se montará del mismo del mismo ambiente a lo mejor creo que haría muy 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 bien mucho bien muy bien perdonadme porque no sé hablar haría mucho bien a muchos jugadores como digo que pintan bien que tienen una buena progresión que les queda mucho por aprender pero que le borro todavía les queda muy grande acb les queda muy grande digo es acb como puede decir lo liga lo que queráis y nacional o eva les podría quedar corto o por contra podría tener ese problema de veteranía de tal lo que digo no me parece necesaria sí creo que sería productiva bien enfocada continuamos aquí en sonido básquet programa 73 muy a gustitos aquí si nuestro amigo dani mentiras estamos siempre estamos de menos a tanto álvaro como a dani y el día que falte yo no sé qué va a pasar a lo mejor ni se graba posiblemente no hay problema eso es posiblemente no hayan programas pero bueno le daré un bote a dani trabajando imagínate dani me tiene que pasar dani me tienes que pasar el vídeo lo mismo lo graba con el móvil uno para grabar la pantalla conmigo y el otro con un selfie bueno pero tiene sus medios eso sí sí eso total bueno vamos hoy se transforma esta sección en debatidos y bueno yo mi primera pregunta a colación de este de esta frase no desde este de esta sección es tú que crees álvaro sí que puede ocurrir antes un mvp o un anillo de donchitz o de ya moran partiendo de la base de que este año no lo gana ninguno yo creo que tampoco debería porque mira son dos equipos que pueden sorprender como miami o como fénix los dos últimos años pero sigo sin verles ganar el anillo igual que a miami o a fénix los últimos dos años ojo de en witty ojo por eso digo se ha acabado dos dos game winners seguidos si bertans tiene pinta de ir a clavar bastantes triples cuando entre clever y powell bueno un poquito flojo el tema del center en dallas pero oye buen equipo memphis igual es un equipo muy joven con mucho desparpajo tipo atlanta hace un par de años también eso es pero en cuanto al mvp fíjate si si a luca no le da por forzar eso de un triple doble por partido porque puede perfectamente si a luca le apetece promedio un triple doble eso es o si dallas o memphis ninguno de los dos equipos se va a 70 victorias de esos de esas temporadas que son espectaculares creo que el mvp puede llegar antes para ya morante vaya es por por la sensación de superestrella que da porque luca luca la tiene luca tiene ese ese punto de si debes jugar sabes que es el mejor que hay en la pista porque lo sabes porque lo notas pero ya es tan espectacular ha enganchado a tanta gente juega tan tan para divertir y para divertirse que si eso lo combinas con números y resultados es más probable que se lleve el mvp y creo que luca para llevarse el mvp sólo tiene que forzarlo pero no veo a luca forzando sacar un mvp ya sí eso yo por ejemplo tengo esa esa tesitura de yo creo que ya moran tiene más opciones de ganar primero un anillo que es a un mvp que donchich pero yo creo que donchich se puede rodear mejor que ya que ya moran y creo que se puede adaptar más a sus compañeros donchich que ya moran ya moran vamos a hablar maravillas de él no es nada de no es un tío que vaya por sí solo es un buen compañero hablan hablan muy bien de él cosa que donchich a lo mejor se habla casi lo contrario no pero que también le ves que el tío disfruta y hace y que se ríe en la cancha y el tío sonríe la verdad que lo hace fácil pero yo creo que donchich tiene más capacidad de ganar un anillo antes que un mvp que ya moran ganar un mvp y un y ganar el anillo ya moran me resulta complicado verlo y más que estoy muy de acuerdo y más en memphis pues confirmamos que memphis firma gratis el año que viene una agencia libre además de rose a nikawa y leonard traspasa por joel envid y anillo eso es y mvv para ya moran bueno y bueno está ahí rudy gobert en el aire yo aprovechando que tenemos la temática de march madnes hoy que hemos hablado de nca que hemos hablado de universidades españolas tú qué carrera preferirías tener a nivel universitario el típico el típico one and done que se llama que es jugar un año en universidad y a la nba directamente o pasar tus cuatro años en la universidad forjar ese nombre allí que sea juguetón que cada vez que juegas en casa tu nombre se grite mucho y llegar con 22 23 años a la nba pues no sé yo yo sería más de a ver si tienes la oportunidad te vas a la nba pero si ves que no y que estás a gusto en la yo soy más de estoy a gusto yo me mantengo hago estoy aquí y si yo me iría con 22 23 años pues voy a hacer idem a mí me gusta más lo que ha hecho eric pascal creo que era sí creo que fue eric pascal que estuvo a punto de ganar el rookie del año sí warriors hace un par de años que ya entró con 23 añitos ahí a la nba jugadorazo obitopin no también obitopin también un par de añitos sí bueno cada vez creo que se vea incluso más puede ser no sé tirando así de un poco de de memoria y sin poco saber pero bueno esto se hace mucho aquí a ver sonido más que esperamos que esperamos pues sí a mí buena pregunta y a mí me gustaría estar ahí en universidad de hecho te puedes sacar hasta la carrera y así pues si te va mal la cosa de hecho a carri costó mucho levantarle la estatuilla y retirarle la camiseta y en davidson porque no se había sacado la carrera se fue sin sacarse la carrera y dijeron oye primero pásate te sacas la carrera otra vez acá te hacemos los los homenajes hasta aquí el tipo test con el profesor al lado no y luego ya pues es que tú imagínate cómo sienta poner una estatua en la puerta de la universidad y decir stephen carrey mbp de la nba campeón no sé qué media 3 con 4 mejor nota un 4 con 7 mates hostis bueno pues a lo mejor no no está mal ejemplo está mal está mal está mal vale yo para terminar este gratis voy a voy a pedir porcentajes tanto a ti álvaro como a dani que nos ha mandado un audio sí explicando un poco todo y a la audiencia quien pasa a lo maldini bueno voy a lanzar así un este al aire y a ver qué porcentaje le pondrías real madrid gana la cb 45 por ciento vale yo gana la cb yo creo que el madrid gana la cb le pondría un altado porcentaje barcelona barça gana euro liga 30 por ciento 30 por ciento un poquito más de un cuarto si es un salto vale o sea que le darías casi ganador le doy top dos favoritos top tres sí pero yo creo que es el único español tú dirías que es el único español que opta la euro liga y es que el madrid tiene ese algo ya es que si el madrid no está pero madrid tiene ese algo y el madrid siempre te puede ganar un título y no deja de ser laso no deja de ser tabares no deja de ser jul entonces bueno nunca lo descarto siempre tiene un porcentaje pero claro no es ese top 2 top 3 en el que sí que está el barça ahora mismo para mí vale estaba para ti pasconia se mete en final form da la sorpresa un upset sí y se mete en la final form gana que entra aquí y se mete en la final form 5 por ciento no 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 le ves y le meto le meto ahí algo claro le metes empleo me gustaría muchísimo me gustaría mucho pero claro el tema es que si te metes en playoff luego todavía tienes que tirar a alguien para meterte en final formada en mira en playoff voy a decir que sí voy a decir que en 55 un poquito más a ver cómo va ahora mismo quitando a los equipos rusos obviamente no está está complicada cosa matemáticamente puede todavía si vamos a estar aquí matemáticamente puede bueno espérate bueno espérate a ver creo creo que no sí porque son 17 hasta 34 no si no más las pues le quedan 6 partidos a ver si puede si puede vale pues vamos a darle vamos a darle un 10 por ciento y un 5 por ciento y sin csk pues estaría metido unix que lleva 13 o sea debería ganar todo y que perdieran muchos partidos penerbache y bueno y estrella roja pero bueno está complicada la cosa la verdad sí a ver este porcentaje era ver unix unix no es ruso el unix kazan sí ahora sí es ruso también vale pues mira ojo eh pues son tres que te quitas son tres menos estaríamos en el puesto 12 eso es con dos victorias menos no no ni de coña ni de coña está complicado está complicado no lo no 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 pero ni de coña a ver esta pregunta era a ver cuánto de optimista eres y creo que eres poco no 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 o sea 1% bien bueno pero en playoff de acb yo creo que sí se mete sí menos mal vale el estu asciende directamente sin playoff cuánto cuando voy a ver cómo está la lep porque no voy a hacerme aquí el entendido tampoco lep ahora mismo pues pues le que está entre granada y estudiantes granada está muy bien ojo forzalleida si eres tú sube directo 70 por ciento ahora mismo él estuvo a tercero con un partido menos obviamente sí granada va primero con un partido menos también entonces estaría entre estudiantes y granada y bueno 70 por ciento 70 por ciento que o sea que queda primero que el primero es el único que sí 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 yo si no asciende directamente estudiantes creo que no se mete no sé no sube estoy de acuerdo ahí sí ahí no lo sé yo vale y girona se mete en playoff y asciende playoff está en el quinto es el noveno o sea del segundo al noveno del segundo al noveno vale 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 entonces lo veo lo ves no de hecho pero 12 11 sí le voy a dar un 20 por ciento pero claro para extender necesitan un poco más de fe claro le voy a meter un 20 por ciento vale bien perfecto bueno pues aquí las preguntas según las estéis oyendo pues intentará y visualizar cómo lo creéis para para el futuro y nada pues vamos a jugar que te parece álvaro perfecto esta es la favorita del programa esto está siendo un programa bastante dinámico porque no está dani correcto es como que como que está muy tranquilo no claro eso es eso es bueno dani ahora va a hablar la la lo malo de esto es que no no van a dejar de escucharle porque va a hablar claro la parte mala es que es que ellos no dejan de escuchar la parte buena es que nosotros sí ah eso es bueno pues entonces pasamos ya de página eso es holi sobre la pregunta que formula mario respecto a don si ya moran quien conseguirá antes un mvp o un anillo anillo decir que para esta temporada ninguno de ambos equipos es favorito al título de la nba sí que están últimamente jugando bastante bien sobre todo memphis grizzlies incluso sin ya moran las 23 semanas que estuvo de baja tuvieron una inercia muy positiva creo que este año ninguno de los dos lo ganará tampoco soy un gurú del baloncesto por decir esto y la nba como es tan volátil tan cambiante a la hora de agentes libres o fichajes en verano pues es un poco lotería porque igual llega una superestrella alguno de los dos equipos y se convierten automáticamente en favoritos creo que llegue quien llegue ambos equipos los las estrellas serían ellos y sobre el mvp el que más cerca ha estado es luca porque ha sido dos veces nombrado en el mejor quinteto de la temporada regular que eso para un chico tan joven es una locura quizá el hype que tenga ya moran su físico tan explosivo salir tanto en highlights y posiblemente de aquí a dos tres años si dalas no se mueve la inercia de memphis es ser mejor equipo que dalas eso favorece a que ya moran consiga antes que donsic el mvp pero como calidad de visión de juego y todo lo que pues eso ya sabemos lo que es luca donsic creo que para un mvp está un poco por encima luca donsic que ya moran vamos con los porcentajes real madrid ganador de la acb al madrid le doy un 30 porciones 30 por ciento de opciones de ganar el título de acb el otro 70 por ciento ni lo reparto en otros equipos va completo para el barcelona queda mucho pero la inercia del barcelona es bastante mejor que la del real madrid puede haber lesiones eso sí que es verdad por ejemplo yo que sé mirotic sería una baja vital para el barcelona pero de seguir así tal y como están las plantillas actuales y nivel de juego le doy un 70 por ciento al barcelona porque no le veo perdiendo una serie a cinco partidos diría que con ningún equipo de europa entonces hilando que sé que a mario le gusta mucho hilar con el porcentaje de ganador de barça a euro liga pues diría que un 50 por ciento ya que su máximo rival al menos en temporada regular también es el madrid cierto es que la euro liga es a partido único salvo los cuartos que es al mejor de tres no de cinco también pero la final 4 es a partido único por lo tanto sería 50 barcelona y luego estaría repartido entre real madrid efe y milán aunque el olimpiaco es a tercero no les veo manteniendo ese nivel seguimos basconia se mete en final 4 pues aún con la eliminación de los equipos rusos veo con al basconia con muy muy pocas opciones su racha no está siendo un equipo muy regular ya no sólo en euro liga también en acb entonces les doy yo que sé 15 20 por ciento para entrar en playoff y muchos a perdón en final for nada nada si fuese en cuartos de final todavía final for no le doy ninguna un 5 por ciento esto asciende directamente muy buena está en el granada está muy potente y él es tú está acusando bastante las bajas sobre todo la de win jackson en breve ahí el enfrentamiento directo que ahí marcará mucho si gana el estudiantes igual a victorias al granada pero recupera el básquet a verás claro a un equipo tan tan grande como el estudiante se estamos hablando en leff obviamente venga le voy a decir un 70 por ciento 70 por ciento del estudiante es 30 por ciento granada no veo a ningún equipo que no sea estos dos quedando primero y girona asciende en los playoffs de ascenso primero se tiene que meter que está fuera de los puestos de playoff y claro al acaparar tantísimo protagonista protagonismo margasol y el resto no es que sea una comparsa para nada porque aquí en madrid frente al estudiante se hicieron un buen partido así que bajan bastante el nivel entonces creo que le va a costar creo que el girona este año no va a ascender terminamos en sonido del programa 73 siempre recordamos para que no os perdáis fíjate qué bonito es que si no se pierden y es normal que se pierdan con nuestras voces y con nuestros criterios nuestra información porque nuestro no sólo se informa sino aprende la gente eso es bueno le voy a le voy a llevar a un que prefieres a álvaro y la primera el primer que prefieres es que prefieres ser un jugador tipo jardín enchufar 50 puntos pues eso ser un poquito egoísta y no es vender una un cagado o un más de la vedova de la vida que es defensor a muerte se deja la piel te quieren en todos los equipos para los playoff pero sólo para esto para defender que prefieres vale voy a cambiar el ejemplo para que sea un poco más justo porque si me das a elegir a jardín pues al final el mvp pesa todo eso claro pero un jordan clarkson quizá como anotador puro no sé si sé lo que has querido decir no es el típico 2 también que juega solo a la iso así que yo voy a decirte la vedova siempre he querido ser muy físico y muy capaz de defender nunca lo he sido porque tengo menos fondo que una tan choas y me gusta me encanta que me ha sido la vedova voy a pasar a la historia como el compañero que todo el mundo quería tener como el anti carry como el tío que se le montaba como un como un canguro a clay thompson luchando un rebote y es que es mi favorito de la vedova es es de mis favoritos de todos los tiempos y si me pones a él como ejemplo no puedo decir que no mola mucho mola mucho matthew vale el segundo que prefieres que prefieres vas a empezar una una franquicia de cero vale las vegas ahora él con él la expansión esta que parece tienes dos opciones empezar con un pack de tres que ahora te digo quiénes son vale o con michael jordan vale vale este pack de tres es ya moran sí luca donchich sí y yo el envío pack de tres sin duda y de cabeza y vale que jordan es el mejor y que jordan te hace directamente un contender pero son tres son tres bestias y son tres bestias muy jóvenes es que si me pones a lucas solo todavía me lo pienso a ver te iba a poner un poco más y me vas a decir yo creo que te iba a decir rachel westbrook jordan clay thompson sí y andre drama vale pero actuales o bueno en su buen momento no no porque al jordan al jordan actuar a lo mejor tampoco lo cojo claro obviamente no pero estamos hablando en su prime no así de de rachel clay y andre drama sí fíjate yo creo que aquí el factor desencadenante es drama si fuera un pivot estrella tipo en vid pues sí que te lo cojo si claro mira es que un pack de tres siempre me gusta más que una sola superestrella porque jordan se te puede romper el cruzado por primera vez en su carrera y a la mierda la franquicia para siempre pero claro es que clay prime te mete 70 puntos en cinco segundos sin botar el balón y westbrook te mete 70 puntos y te da 20 asistencias y 700 pérdidas también y luego todos los rebotes de los de los ladrillos de westbrook los recoge dragon pero voy a ser más de pack de tres que de un jugador solo por eso por el riesgo a lesión o por el riesgo a que no esté bien acompañado y sobre todo si es ya moran donchik en vid que es que lo cojo por encima de jordan y que me pongas casi mal y ahora te voy a poner supuestos como coach vale para que prensa tú que preferirías en una franquicia que juega a tirar de tres por ejemplo vale llegas a esa franquicia tú mantendrías ese tiro de tres y jugar a ese a esa filosofía de tirar de tres o llevarías más a tu juego mejor a un juego más san antonio más yuta más claro si a ver yo soy muy del juego de san antonio y de yuta exactamente es el tipo de baloncesto que me gusta ver y jugar y creo que no es incompatible o sea no es que cojas un equipo que solo sabe jugar al solo pica roll solo tres tíos apartados y el pívot y el base o que solo sabe jugar al balón al poste al que sea y cortamos por detrás pero claro si es un equipo que juega muy bien al tiro de tres es un equipo que puede jugar muy bien a pasar el balón y encontrar un tiro de tres entonces me parece equilibrado eso es un poco la pregunta también es que prefieres un estilo de juego en el cual bueno ya te hago un que otro que prefieres prefieres jugar para los buenos básicamente para que carrie se meta 70 puntos clay thompson le acompañe con sus 25 30 puntitos o pues por ejemplo creo que fue el otro día miami que creo que tuvo a 56 jugadores por encima de los 10 puntos si a mí me gusta más lo segundo así no me gusta más lo de poder ver a todos tus jugadores a notar porque está muy bien para un partido que te tire del carro carl antoni towns con 60 puntos así que lo ha hecho hace poco pero claro si en el siguiente no te puede meter antoni edwards 35 pues eres un equipo muy irregular si todos estos jugadores están una amenaza ofensiva si todos pueden meterte 10 15 puntos por una noche es un equipo que hay que que hay que cuidar y los hitlos son y luego voy a tú que prefieres nico adidas así yo soy mira soy más de nike salvo en la línea vintage de adidas que en esa sí que será compro mira como la que llevo hoy el original no sí pero la pregunta se hará hay un poco como donchis no ahora que va a sacar una línea de así si vas a dar una línea jordan tú que prefieres sacar una línea tuya de en una marca que no te gusta pero te sí bastón o oye pues con unos requisitos tal pero no lo vas a conseguir en la que a ti te gusta por ejemplo qué preferiría crear la línea o llevar tu marca favorita yo quiero mi propia línea o sea me da igual que sea en en under armor que sea en and one que sea donde sea si a mí me dices que alguien se va a poner unas álvaros 3 para jugar en su casa es que eso no tiene precio y aunque sea bueno creo que clay thompson tenía de una marca china si me quieres o no pero no y además están chulas el patrocinador de clay thompson en zapatillas y además está muy está muy guapas por si las queréis anta 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 están muy están muy chulas vale y qué prefieres ya para tener equipación local o visitante vale en que el local es la típica blanca que acompañan los colores o la visitante que es bueno va variando no va menos yo soy sí yo soy más de la blanca de blanca me gusta más así sí me gusta la blanca soy muy clásico pero dentro de lo que son las camisetas visitantes la la city edition esto que ha metido la nba que es todos los años tener una camiseta pues juguetona picantona diferente me gusta me gusta bastante hay equipos que tiran de lo vintage equipos que tiran de una segunda imagen entonces las city edition me gustan pero puesto a elegir yo cogería la blanca casi siempre y hablando antes de zapatillas que prefieres zapatillas cantosas o zapatillas las classic negras blancas no como azules yo he llevado las classic sobre todo pero oye no me disgusta la idea de llevar una verde fosforito y que se distraigan los rivales en los rebotes en los tiros libres yo llevo bueno yo llevo de todo yo llevo unas verdes yo llevo unas blancas negras yo llevo de rojas también pero yo a mí hay que variar hay que variar además a las que llevo ahora son blancas y me gusta el color blanco aunque también depende de la equipación claro claro tiene que tiene que combinar sí 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 o sea yo por ejemplo llevo unas unas zapatillas verdes con una equipación roja tú imagínate no pegaban nada claro claro yo he jugado en un equipo con todo azul y dije que no a comprar unas zapatillas rojas no no esto esto no se puede no es compatible bueno lo que no pega nada es que ya ha acabado el programa ya se ha acabado esto sí entonces bueno muy bien todo lo bonito tiene un final no siempre lo buenos y breve dos veces bueno eso es y dos veces dos que somos aquí le damos bueno vamos a decirle bien jugado a Dani que ha jugado desde su casa y nada a vosotros que nos sigáis escuchando a esas 20 personas personitas le damos aquí un beso enorme sois enormes Álvaro bien jugado nos vemos hasta el programa 74 bien jugado sonido básquet con Mario López Daniel Delgado y Álvaro García maria ya b ro ya y